liturgia de las horas laudes fiesta de la sagrada familia de jesús maría y jose señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza salmo invitatorio a cristo el hijo de que vivió sumiso a maría y a jose vengan adoremoslo vengan aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tienen su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos vengan postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía ojalá escuchen hoy su voz no endurezcan el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén a cristo el hijo de dios que vivió sumiso a maría y a jose vengan adorémoslo himno era pobre y silenciosa pero con rayos de luz olor a jazmín y a rosa y el niño que la alborosa es la casa de jesús un taller de carpintero y un gran misterio de fe manos callosas de obrero justas manos de hombre entero es la casa de jose había júbilo y canto ella lavaba y barría y el arcángel saludando repetía noche y día casa del ave maría familia pobre y divina pobre mesa pobre casa mucha unión ninguna espina y el ejemplo que culmina en un amor que no pasa concede padre señor una mesa y un un hogar amor para trabajar padres a quienes querer y una sonrisa que dar amén salmos 62 antífona los padres de jesús solían ir todos los años a jerusalén para la fiesta de la pascua oh dios tú eres mi dios por ti madrugo mi alma está sedienta de ti mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca agostada sin agua como te contemplaba en el santuario viendo tu fuerza y tu gloria tu gracia vale más que la vida te alabarán mis labios toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote me saciaré de manjares exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos en el lecho me acuerdo de ti y velando medito en ti porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén los padres de jesús solían ir todos los años a jerusalén para la fiesta de la pascua cántico de daniel antífona jesús iba creciendo en sabiduría y estatura y la gracia de dios estaba en él criaturas todas del señor bendigan al señor ensálcenlo con himnos por los siglos ángeles del señor bendigan al señor cielos bendigan al señor aguas del espacio bendigan al señor ejércitos del señor bendigan al señor sol y luna bendigan al señor astros del cielo bendigan al señor lluvia y rocío bendigan al señor vientos todos bendigan al señor fuego y calor bendigan al señor fríos y heladas bendigan al señor rocíos y nevadas bendigan al señor témpanos y hielos bendigan al señor escarchas y nieves bendigan al señor noche y día bendigan al señor luz y tinieblas bendigan al señor luz y tinieblas bendigan al señor rayos y nubes bendigan al señor bendiga la tierra al señor bendiga la tierra al señor ensálcelo con himnos por los siglos montes y cumbres bendigan al señor cuanto germina en la tierra bendiga al señor manantiales bendigan al señor manantiales bendigan al señor setáceos y peces bendigan al señor aves del cielo bendigan al señor feras y ganados bendigan al señor ensálcenlo con himnos por los siglos hijos de los hombres bendigan al señor bendiga israel al señor sacerdotes del señor bendigan al señor sacerdotes del señor bendigan al señor siervos del señor bendigan al señor almas y espíritus justos bendigan al señor santos y humildes de corazón bendigan al señor ananías azarías y misael bendigan al señor ensálcenlo con himnos por los siglos bendigamos al padre al hijo y al espíritu santo ensalcemos lo con himnos por los siglos bendito el señor en la bóveda del cielo alabado y glorioso y ensalzado por los siglos jesús iba creciendo en sabiduría y estatura y la gracia de dios estaba en él salmo 149 antífona su padre y su madre estaban maravillados de lo que se decía de él canten al señor un cántico nuevo resuene su alabanza en la asamblea de los fieles que se alegre israel por su creador los hijos de sion por su rey alaben su nombre con danzas cántenle con tambores y cítaras porque el señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas con vítores a dios en la boca y espada de dos filos en las manos para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones sujetando a los reyes con argollas y a la a los nobles con esposas de hierro ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén su padre y su madre estaban maravillados de lo que se decía de él lectura breve de euteronomio capítulo 5 honra a tu padre y a tu madre así se prolongarán tus días y te irá bien en la tierra que el señor tu dios te va a dar responsorio breve cristo hijo de dios vivo ten piedad de nosotros cristo hijo de dios vivo ten piedad de nosotros tú que fuiste obediente a maría y a jose ten piedad de nosotros gloria al padre y al hijo y al espíritu santo cristo hijo de dios vivo ten piedad de nosotros cántico evangélico antífona ilumínanos señor con los ejemplos de tu familia y dirige nuestros pasos por el camino de la paz bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz Gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ilumínanos señor con los ejemplos de tu familia y dirige nuestros pasos por el camino de la paz preces adoremos a cristo hijo del dios vivo que quiso ser también hijo de una familia humana y supliquemos le diciendo señor jesús tú que quisiste ser obediente santificanos oh jesús palabra eterna del padre que quisiste vivir bajo la autoridad de maría y de josé enséñanos a vivir en la humildad y en la obediencia señor jesús tú que quisiste ser obediente santificanos maestro de los hombres que quisiste que maría tu madre conservara en su corazón tus palabras y tus acciones enséñanos a escuchar con corazón puro y bueno las palabras de tu boca señor jesús tú que quisiste ser obediente santificanos oh jesús que en el seno de tu familia de nazaret creciste en sabiduría estatura y gracia ante dios y los hombres concédenos crecer siempre en ti que eres nuestra cabeza señor jesús tú que quisiste ser obediente santificanos gracias a jesucristo somos hijos de dios por eso nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración dios nuestro que has querido darnos en la sagrada familia ejemplos preclaros de virtudes domésticas concédenos saber imitar su vida y su amor recíproco para que un día podamos ir a disfrutar con ella de la alegría eterna de tu morada por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén 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 Gracias por ver el video.